No soy su cepillo y mi corazón Oh, 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 dejes la ciudad, son una noche más Me voy afuera y está todo tan mal, mejor me vuelvo a estar La gente pronto padece olvidar lo que pasó algunos años atrás Oh, señor, como un lugar, si me voy a un poquito En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de Colombia, era Agamés con el tema La Duda Y decía Jorge Luis Borges, La Duda es uno de los nombres de la inteligencia Dice Pascal, aquel que duda y no investiga, se torna no solo infeliz, sino también injusto Oh, 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 solo una noche más Y para escucharnos en directo o en podcast debes escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Entonces, dialogando con Latinoamérica Spreaker y a escucharnos Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-6922-565 Y aquí hay uno, Ester González, desde el Tigre, provincia de Buenos Aires Para vos, Ester, un gran saludo Y aquí hay otro, María Concepción Ramírez, desde Lima, Perú Para vos, María Concepción, un grandísimo abrazo Y entonces, misión terminada en Colombia Nuestro técnico terminó los cafés Ah, una sola te tomaste hoy, viste, después dicen que los milagros no existen Mejor me vuelvo atrás La gente pronto parece olvidar Lo que pasó algunos años atrás Todo listo Entonces nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión Dale, vamos Y nos vamos Y nos vamos hacia un vapuleado país Es que es difícil pedirle una consulta Nadie, nadie lo puede lograr Locas vivas y mueven las sillas Te quiero ver bailar Tu pelo mojado, mi pierna afinado Solo una noche más ¡Å! ¡Å! ¡ß! ¡Ê-Ä! ¡Ä-Ä-Ä! ¡Ä-Ä! ¡Ä-Ä-Ä-Ä! ¡Ä-Ä-Ä! ¡Ä-Ä-Ä! ¡Solo mantochimás! Y llegamos a Caracas, Venezuela. En Caracas son las 9.47 de la mañana, hace 29 grados y el cielo está parcialmente nublado. Como entre Venezuela e Italia hay 6 horas de diferencia en la ciudad eterna en Roma, son las 16.47. Hace 27 grados y medio y el cielo está nublado. La información de Venezuela. Maduro cenó en un sofisticado restaurante turco e indignó aún más a los venezolanos. Los videos muestran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Estambul comiendo suculentos crozos de carne servido por un afamado chef apodado Salvae. Y el mandatario regresó el lunes a la madrugada a Caracas desde la China, donde viajó el jueves pasado en busca de financiamiento y confirmó que paró en Estambul para atender una invitación de almorzar con las autoridades turcas. Esto es solo una vez en la vida, celebra Maduro junto a su esposa y subrayamos que el plato, que un plato en este restaurante cuesta de 70 a 250 dólares. Ello representa entre 2 y 8 meses de salario mínimo en Venezuela, donde el hambre golpea a la población y una investigación estima que el 60% de los venezolanos ha perdido en promedio 11 kilogramos de peso por comer harinas en exceso y falta de proteínas. Y mientras la gente desesperada continúa a escapar del país, Maduro en vez terminada su opulenta cena, saca de una caja con su nombre grabado en una placa de oro un habano y se lo fuma. Dice los que se van del país que se van llenos de dólares y que... Y uno le dijo, dice, aquí hay un millón por ciento de inflación y el presidente obrero, entre comillas, come carne y fuma habano con los dólares que se niegan para comprar medicinas y alimentos. Así le dijo el disidente chavista Nimmer Evans. Mientras que en Twitter el experto en medios digitales, Luis Carlos Díaz, escribió, chavismo es pedirle plata prestada a la China porque no tienes para pagar deudas y luego irte restaurantes de lujo. Almagro dijo que no descarta una intervención militar contra Maduro. El secretario general de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que hoy no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Creo que no le debemos descartar ninguna opción, manifestó Almagro en conferencia de prensa que dio del lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela. Almagro había visitado la ciudad fronteriza de Cúcuta para ver sobre el terreno la situación de miles de venezolanos que emigran a diario de Venezuela, agobiados por la escasez de alimentos y medicinas, entre otras privaciones. Almagro afirmó que las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero que no se pueden descartar otras dada la gravedad de la situación. ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora vamos con la música de venezuela y llega agua mala con el tema resistencia se lo dedicamos a carolina garcía que es de venezuela pero que nos escucha desde roma entonces para vos carolina agua mala y resistencia dale vamos resistiré y con mis palabras hoy anunciaré que lo prometido se ha olvidado nada funciona si hay segregación pero es un veneno mantener la falsonión hay que concluir la conciencia es la razón sentir que lo que has tenido es valorado que la semilla hoy sembrada se convierta en flor y que la unificación sea el único legado let me know let me know hazme saber a cuán de esta altura estoy yo dime cuánto habrá que soportar para decidir si es la libertad lo que quiero ya no hay razón para fingir no hay por qué mentir si la costumbre se convirtió en reacción no hay que pedir más información nadie tendrá que pagar la condena y hoy sin complicación hay que avanzar liberando el pensamiento nada queda obstruyendo mi claridad y el que oculte y sin razón evada la verdad será testigo de su eterna ausencia si no queremos nos quedamos si no podemos te lo juro baby nos borramos basta de mentiras agarrado de la mano eso también es inhumano nada logrará con ser sencillo indiferente lo mejor es cuando aquí se habla y es de frente reglo mi verdad tú no para mí yo jamás seré para ti en la vida te lo juro hay que seguir no permitiré resistiré a lo que segregue dime a qué nivel estoy sin que te desesperes no quiero ser testigo de un amor agotable la falta hoy no para este negro juro no es viable resistiré y con mis palabras hoy anunciaré que lo prometido se ha olvidado nada funciona si hay segregación pero es un veneno mantener la falsa unión no hay que concluir la conciencia es la razón sentir que lo que has tenido es valorado que la semilla hoy sembrada se convierta en flor y que la unificación sea el único legado let me know let me know hazme saber a cuán de esta altura estoy yo let me know di o ¡Gracias! La música de Venezuela era Aguamala con el tema Resistencia. Y dice Gelman, hay que aprender a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Y hay una frase que dice, insistir, persistir, resistir y nunca desistir.